¿Quieres invertir en oro, plata y monedas? ¿Quieres aumentar sus ganancias utilizando apalancamiento? Eso es lo que el comercio de Forex es y eso es lo que hacemos aquí en FNIP. ¿Cómo funciona? Nuestra plataforma de comercio libre pone el dinero de oro, plata y extranjeros en el equipo. Decida lo que usted quiere comprar, apuntar y hacer clic. ¿Ganas dinero cuando el precio sube? ¿Cómo se gana dinero? ¿Qué monedas puedo conseguir en la plataforma de operaciones? Todas las principales monedas como el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el dólar e.u. el yen japonés y de 10 a 20 pares tales como el rublo ruso, la lira turca, el real brasileño y mexicano. ¿Cuál es la cantidad mínima que necesito para abrir una cuenta? La cantidad mínima recomendada para comenzar a operar es e.u. dólar mil. Una cantidad más pequeña podría perjudicar sus posibilidades de permanecer en el juego y obtener un beneficio. ¿Ofrecen apalancamiento? Sí. Recomendamos apalancamiento de 25. Máxima de apalancamiento es de 1000, a petición suya. Ejemplo. Si usted tenía un depósito de 1000 dólares, apalancamiento de 25 le dará 25 dólares 000 el poder adquisitivo de la plataforma de negociación. Apalancamiento de 1000 le daría un millón de dólares en poder adquisitivo. ¿Cómo comienzo? Ir a www.fnit.co y abrir un nuevo personal o cuenta de negocios en 5 minutos. ¿Qué formas de pago puedo usar para abrir o recargar mi cuenta? Western Union, MoneyGram, Paypal, MoneyBookers, RIA, SHOM, SWIFTCOIN o BITCOIN. Las ventajas de hacer negocios con nosotros. Seguimos las leyes bancarias y de privacidad de Hong Kong. No vamos a cooperar con las expediciones de pesca. Consideramos que cualquier información que usted nos da para ser su propiedad exclusiva y no va a ser usado de maneras que no fueron previstos por ti. Pares diversos en moneda. Venda los pares de divisas principales, además del peso argentino, brasileño, rupiah real, indio, ruso, rublo, lira, turco y mucho más. Oro y plata también. Los clientes corporativos bienvenidos. Bitcoin y amable es SWIFTCOIN. Abrir una nueva cuenta en 10 minutos y depositar en su cuenta o con Bitcoin es SWIFTCOIN. Retirar dinero en Bitcoin o es SWIFTCOIN. Lo que usted quiere hacer y lo que le apetezca hacerlo, estamos a su servicio. ¿Cómo puedo estar seguro de que no son una estafa? Primeros Corredores Nacionales de Innovación es un debidamente registrado y con licencia de Nueva Zelanda Corporación, número 347-3593, con número de licencia de Corredor 15-48-24. Estamos autorizados por ley para operar un servicio de transferencia de dinero internacional y cambiar monedas extranjeras para nuestros clientes. La ley también nos permite ofrecer contratos de divisas y el comercio de divisas en un intercambio. Por ley, ofrecemos protección de los consumidores hasta 200.000 dólares.